Gran corrida de feria, Palacio del Arte, sábado 11 de mayo, 4.30 horas, Morelia, Cartel de Postín, la figura de México, Eulalio López, el Sotoluco, el valiente y carismático Arturo Macías, el Cejas, y el arte del moreliano Pepe López, midiendo hermosa corrida potosina de Jorge Hernández Andrés, entradas desde 100 pesos, preventa de boletos en taquillas de la plaza. Durante este fin de semana, turistas nacionales y extranjeros han llegado por carretera y vía aérea para descansar y aprovechar el clima que alcanza los 33 grados en las playas Ixtapas y Guatanejo, Guerrero. La mayoría de los turistas viajan en sus automóviles particulares provenientes del Bajío Michoacano. Las playas Ixtapa ha sido un regalo para muchas madres por el festejo del 10 de mayo. Pues, que todo está perfecto. No tuve un mejor regalo más que este, que me hayan traído a la playa de mis hijos. Además del clima, los turistas se divierten con los deportes acuáticos en las playas y el festejo entre familias en los hoteles de la zona. La ocupación de los más de 7.000 cuartos hoteleros se incrementó en este fin de semana en Ixtapa y Ixti, Guatanejo. Las autoridades organizaron un operativo especial de seguridad para dar tranquilidad a los turistas durante su desplazamiento por carretera y el descansar en las playas. Para los turistas, lo importante es refrescarse en las playas y aprovechar el clima soleado que prevalece en esta época en Ixtapas y Guatanejo. La buena noticia para los turistas en Ixtapa es que las temperaturas seguirán fluctuando entre los 31 y los 33 grados durante todo el fin de semana. Adolfo Romero, Ráfaga Noticiera.